Solo sobre la base de los hechos clínicos puede ser fecunda la discusión. Estos demuestran una relación del sujeto con el falo que se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos. Y que por ello de una interpretación especialmente espinosa en la mujer y con relación a la mujer. Concretamente en los cuatro capítulos siguientes. Primero, de por qué la niña se considera sin hija aunque fuese por un momento como castrada. Cuanto que ese término quiere decir privada de falo y por la operación de alguien. El cual es en primer lugar su madre y después su padre. Pero de una manera tal que es preciso reconocer ahí una transferencia en el sentido analítico del término. Privada de falo quiere decir privada de falo. Privada de falo. Privada de falo. Sí, privada de falo. Como castrada. O castrada. O castrada.